No, no, no. Dejad de decir eso porque no lleváis razón. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Borràs, Samu para los amigos, y hoy vengo a presentaros una de mis opiniones de mierda. Hace tiempo se lo escuché por primera vez a una persona. Le dije, yo creo que no lleva razón. Al poco tiempo se lo volví a escuchar. Y le dije, quedas con el culo cada vez que lo dices. Pues a día de hoy yo creo que sigue diciendo. Pero es que se le ha sumado más gente. Es que el enemigo del vino es la cerveza. Por eso se venden menos vino en España en general y en La Rioja en particular. La casualidad que esto se lo he empezado a escuchar cada vez más a pequeños bodegueros. Y como ya he dicho, hacen un ridículo mayúsculo. Pues que sepáis que vuestros peores enemigos son vuestros macrocompañeros. Esos que elaboran 20 millones de botellas y se pueden permitir el lujo de tirar los precios por los suelos para... engulliros a todos a la vez. Pues eso. Pero si vosotros lo estáis haciendo fenomenal, no busquéis culpables donde no los hay. Culpad a los que dan todas las ayudas a vuestros macrocompañeros, y a vosotros os dejan a cero. ¿Qué culpa tiene la cerveza? Además, todo tiene su momento. Todo tiene un contexto. Para desayunar, vino. Para almorzar. Cerveza, para comer. Vino, para merendar. Cerveza, para cenar. Pues mientras haces la cena, cerveza. Y mientras cenas, pues vino. Y mientras grabo un vídeo, siempre cerveza. ¿Y el vermú para cuándo? El vermú para todo. Y recordad que cuanto mejor sea el vino, mejor será el calimocho. ¡Que no se engañen!